Y si necesitas compañía y así, ¿sabes? Puedes enfocarnos en el amor. Mira como yo tengo mis pantalones. ¿Puedes saber? Yo los tengo doblados. Mira. La casa de los famosos cuatro. Rome habla de su pelea con Lupillo y llegan a la conclusión de que está más enfocado en el amor que en el juego. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Lupillo Rivera fue cuestionado por su compañero Clovis, el cual le dijo que no se sintiera solo porque realmente en la habitación él todavía tiene un espacio. No obstante, Lupillo dijo que él se la estaba pasando muy bien así. Ante esto, rápidamente Clovis fue a hablar con su compañero Rome y le dijo que realmente lo que le preguntó Lupillo fue más que nada cómo estaba Ari, que si lo extrañaba. Por los demás, si bien preguntó, no fue tanto, ya que como sabemos, Lupillo prácticamente lo que más le importa en este momento aparentemente es el corazón de Ariadna. Por esa cuestión, Clovis le dijo directamente a Rome que a su forma de ver lo que más le importa a este personaje no es tanto el juego, sino más bien el amor. Pareciera que ese es el objetivo principal y primordial de Lupillo. Ante esto, Rome dijo que era comprensible y que lo entendía de cierta manera, pero rápidamente cambiaron el tema porque había mucha gente en el vestidor. Por esa cuestión, no profundizaron, pero por esta plática nos podemos dar cuenta que Lupillo de manera contundente no quiere volver a la habitación de la tierra de momento. Mientras que Rome y Clovis, en este caso más que nada Rome, va a mantener su distancia precisamente porque sabe que en este momento no está de la mejor forma con Lupillo. Aunque Clovis sí le comentó a Lupillo que sí cuenta con todo su apoyo, ya que él lo ha ayudado bastante con Aleska y por ese motivo esto es recíproco. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.